Bien, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Hace unos pocos días fue presentado un nuevo jugador del Barcelona Muchos saben quien es, otros no Me refiero a Filipe Coutinho Como les digo, es nuevo jugador del Barcelona Una pieza importante para ellos Es por eso que hoy día les enseñare a como vestirte como el Lo que necesitaremos, como siempre van a ser Las canideras espinilleras Un cinta del color de las calcetas Normalmente Filipe Coutinho utiliza la misma calceta de algodón Del mismo color con las calcetas del club Así que si ustedes tienen una calceta roja con otra calceta roja Les va a quedar, pero siempre importante la cinta Tiene que ser del mismo color Así que ahí vamos con el video Bien, lo primero que tenemos que hacer es Colocamos las calcetas de algodón Como les dije anteriormente Filipe Coutinho siempre utiliza la calceta del mismo color Que las calcetas del club Lo colocamos en las calcetas de algodón Y ahora nos colocamos las espinilleras Filipe Coutinho mayormente utiliza espinilleras cortas Por lo que él es un jugador más de creación Más de cambios de ritmo Así que él tiene que sentirse cómodo Es por eso que él utiliza las espinilleras más o menos a esta altura Ahí Y fijamos que la otra también queda a la misma altura Filipe Coutinho mayormente utiliza las calcetas al estilo medio Más o menos a esta altura A la mitad del gemelo Así que ahora nos colocamos las calcetas del club Subimos hasta cierta altura Luego eso solamente doblamos Igual con la otra Bien Luego de eso Lo que tenemos que hacer es Doblar los hilitos sobrantes De ahí nos colocamos lo que es la cinta En algunas ocasiones Filipe Coutinho Utiliza las calcetas sin cinta en otras con cinta Así que yo utilizaré una con cinta y otra sin cinta Para que ustedes puedan ver como quedará Cortamos y listo Ahora solamente nos quedaría colocarnos los zapatos Coutinho actualmente he estado utilizando unos vapors Pero si ustedes tienen unos zapatos con galsetín Como en esta ocasión yo los tengo Les voy a enseñar un método para que se parezca más al estilo de Coutinho Lo que hacemos es colocarnos los zapatos ahora Bien Bien, una vez ya puesto los dos zapatos Como les dije les voy a enseñar un método para que se parezca más al estilo de Coutinho Así que lo que tenemos que hacer es Agarrar la parte del calcetín Y doblarlo Hacia la parte de adentro Para que nos quede Un estilo muy bajo Hay que doblar Todo lo que sea posible No te preocupes que no vas a dañar el calcetín Así que bien Ahora solamente nos quedaría atarnos los zapatos Y bien Así es como nos quedarían Las calcetas y espinieras al estilo de Félix Coutinho Con cinta y sin cinta Bien, si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir Muchas gracias Y como les dije anteriormente Si llegamos a los 20 likes En el video de Buscando ofertas por internet Voy a comprar El top training del balón De la Champions O unos ideas Predator No olvides dejar tu comentario De cual de las dos cosas Quieres que compren Así que Muchas gracias Eso sería todo por hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!